Hola, soy la doctora Leti Berman. El día de hoy te invito a que te coloques el cubrebocas. Existen muchos tipos, sencillos, coloridos, de diferentes usos o hasta hospitalario. No importa, tienes que colocarte el que gustes. Recuerda que el uso correcto del cubrebocas salva vidas. Coloca el que elijas de la forma correcta, cubriendo la boca, la nariz, las partes laterales y hazlo por ti, por tus seres queridos y por todos. Visita asiseusa.org y nos vemos hasta la próxima. Por todos, úsalo bien. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.